Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y pues bueno, esta vez estamos en lo que sería, no sé si el segundo o tercer episodio, bueno, estamos en otro episodio más de lo que sería esta grandiosa serie y como se pudieron haber dado cuenta, pues estoy en lo que sería Vloglauncher. Me puse esta textura, pero es temporal chicos, ya que me la cambiaré porque la otra pues no la puedo poner por el momento chicos y pues bueno, tuve algunos problemas y pues me puse esta, ok chicos, y pues bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo chicos, ya tenemos lo que sería pues algo de madera ya tenemos nuestra cama, ya tenemos algunas cosas, ahora nos falta hacer lo que sería nuestra armadura y pues para eso obviamente necesitamos pues buscar lo que sería hierro, ok chicos así que matamos al esqueleto y pues vamos a buscar, aquí ya encontramos hierro chicos, así que vamos a hacer unas antorchas, perfecto y pues picamos obviamente lo que sería el hierro, ok chicos, también vamos a picar obviamente lo que sería la huya ya que pues saben que la huya obviamente no sirve demasiado, ok chicos, así que vamos a quitar aquí todo el hierro que tengamos ya que pues como les digo, nos va a servir bastante, así que pues bueno, vamos a quitar esto y esto para poder pues obviamente pasar chicos, y pues bueno, en cuanto a los mods, pues ahorita no tengo tantos debido a que pues se me borraron y los tengo que volver a instalar, ok chicos, así que pues bueno, vamos a quitar esto por cierto creo que era mejor así chicos, porque si solo empiezo a presionar y todo eso chicos, pues sería algo bastante malo, ok chicos así que vamos a quitar esto y ya tenemos algo de carbón, ok chicos, así que pues bueno vamos a seguir explorando lo que sería esta grandiosa cueva y cuando salgamos de esta cueva chicos o sea, ya puedan, ya tengamos bastante recursos como para hacer algo pues empezaré a construir lo que sería nuestra casa ok chicos, así que pues bueno como les digo, bueno no me quiero tardar bastante en hacer lo que sería la casa no va a ser ni tan grande ni tan pequeña pero pues si va a tener lo suyo ok chicos, así que pues bueno vamos a quitar esto perfecto creo que con esto no, tengo apenas muy poco de carbón lo cual pues ya saben que se ocupa bastante carbón wow, me explotó un creeper y solo me bajó un corazón que cosa es verdad chicos así que pues bueno vamos a seguir nosotros picando aquí lo que sería pues la huya ok, así que pues la vamos a tomar perfecto y pues también pues me gusta ir un poco no tan rápido chicos ya que si voy rápido lo que sería la serie y sería algo malo también porque pues ni modo acabarla a los pocos episodios verdad chicos así que pues bueno vamos a tomar las antorchas y vamos a seguir explorando a ver ponemos una antorcha por aquí y pues bueno chicos acá encontramos más hierro vamos a poner una antorcha ahí veo un esqueleto o si es un esqueleto pero bueno ya cuando venga pues ya tendremos picado lo que sería el hierro ok chicos así que pues obviamente lo vamos a picar lo picamos todo perfecto ahora simplemente lo tomamos tengo nueve solo me ajusta para hacer lo que sería una pechera una pechera de hierro chicos simplemente me ajusta para eso debe de tener cuidado con lo que sería la grava pero pues bueno chicos wow eh donde está ya lo vi hola amigos ok escucho también a un enderman no me hace nada pero bueno chicos vamos vamos a seguir yo lo quiero matar debido a que pues si lo intento matar tal vez él me pueda matar chicos debido a que pues no tengo armadura de tan solo uno o dos golpes él me mataría ok chicos así que pues bueno cuando tenga una espada de hierro pues obviamente lo mataría ok chicos así que vamos a tomar todo el hierro ya que pues bueno nos va a servir ok chicos así que vamos a ir un poco más arriba vamos a romper aquí creo que no hay nada pero igual vamos a poner una antorcha perfecto hay un poco más de camino pero creo que en ese camino ya no hay nada si ya no hay nada y pues bueno chicos también necesito empezar a cocinar lo que sería este pollo ya que pues como vieron nos ha bajado corazones y pues obviamente para recuperarlos debemos de comer ok chicos así que bueno vamos a tomar el hierro que hay aquí lo ponemos a cocer y vemos que hacemos ok chicos así que pues bueno vamos a tomarlo aquí no es poco ni no es poco chicos ni mucho pero pues bueno son ocho al parecer por lo que veo ahorita así que lo voy a tomar chicos a ver aquí picamos y seguimos picando ok y pues bueno vamos a colocar lo que sería esto y vamos a colocar aquí primero el pollo chicos el gran pollo lo colocamos y pues bueno ustedes me pueden decir acá abajo lo que sería en los comentarios que textura usen para que textura usen para esta grandiosa serie ok chicos así que pues bueno ya saben en los comentarios comentar que textura les gusta más y dejármelo acá abajo en los comentarios ok chicos así que pues bueno por mi no hay problema ya que todas las texturas me gustan bastante ok chicos así que pues bueno vamos a ver cuánto perfecto ya tenemos el pollo simplemente lo vamos a comer que skin tengo tengo el mío chicos así que pues creo que vi más hierro por acá perfecto hay más hierro vamos a tomarlo hola hierro vamos a tomar todo esto lo tomamos y pues bueno no quiero hacer muy largo lo que serían los episodios porque como sabrán cuando los hago bastante largos o una se crashea otra chicos también me empieza a dar un tremendo lag horrible ok apenas llevamos como 6 minutos 17 segundos por ahí así que pues bueno no es tanto así que pues bueno vamos a tomar un poco de carbón creo que aquí hay bloques de carbón si no me equivoco hay bloques de carbón chicos así que pues bueno creo que si hay bloques y pues bueno estos bloques pues no nos sirven o sea si sirven para decoración pero pues a mi gusto no me gusta ponerlo en lo que serían las casas estos bloques tampoco me gustan tantos pero bueno hay unos que si me gustan para decorar que son de estos chicos y pues bueno vamos a ver apenas tenemos 3 de iron perfecto vamos a poner aquí la mesa de crafteo chicos a ver que cosas y pues bueno podemos hacer ahora mismo lo que serían muchas cosas ok chicos al parecer y pues bueno obviamente primero lo que vamos a necesitar será nuestra armadura de hierro ok chicos así que vamos a esperar y vamos a esperar tener 8 para hacer primero lo que sería nuestra pechera apenas llevamos 6 lo cual nos hace falta 2 para poder tener nuestra pechera esta roca es la que les decía chicos esta roca me gusta bastante así que la voy a tomar porque pues la vamos a usar como decoración en una parte de nuestra casa ok chicos así que lo voy a tomar aquí toda bueno no toda pero si una cierta cantidad como para poder decorar lo que sería una parte de lo que sería la cocina obviamente con este bloque no si no pues obviamente transformado no se como decirlo chicos pero pues bueno vamos a tomarlo a mi me gusta bastante o sea decoración o sea transformarlo ahorita lo van a ver como se ve para que ustedes lo vean no es así bueno supongo que ya muchos lo sabrán pero muchos tal vez no bueno supongo que la mayoría de las personas que están viendo este video lo saben ok chicos pero por si acaso pues lo voy a enseñar ok chicos así que vamos a tomar aquí toda esta piedra o como se llame así vidrionita no me acuerdo como se llamaba chicos pero igual lo vamos a tomar así que vamos a tomar toda esta parte toda la primera planta de este bloque lo vamos a tomar y lo vamos a transformar y después de haberlo transformado pues para que ustedes lo vean y después de haber hecho eso supongo que ya tendrá una cantidad considerable para poder hacer nuestra armadura ok acá hay más pero creo que con estos bloques será más que suficiente como para poder poner lo que sería nuestro resto de decoración ok chicos vamos aquí se llama esta cosa cortador de piedra como se llame pero igual chicos lo vamos a poner aquí y aquí están los bloques como vieron vamos a captarlos todos y pues simplemente nos dieron 40 bloques lo cual pues está algo bien y pues bueno como verán aquí está el bloque como podemos ver me gusta bastante decoración chicos y pues lo pondré lo que sería una parte de la cocina así que vamos a picarlo perfecto y vamos a ver cuánto hierro tenemos ok chicos así que vamos a subirnos a este bloque y pues tomamos el hierro que tenemos aquí y nos hacemos primero la pechera después lo que serían las botas y después el casquito ok y simplemente nos falta lo que serían los pantalones así que pues lo tenemos y los pantalones para hacerlo pues obviamente ocupamos 3, 4, 5, 6, 7 así que nos hace da verdad chicos nos hace falta 7 bloques como para poder bueno 7 lingotes de hierro como para poder hacer nuestro pantalón y poder luchar pero bueno chicos este episodio se ha acabado así que pues bueno chicos eso fue todo de mi parte espero les haya gustado mucho este gran episodio ya saben que si les gustó me pueden dejar ese gran like comentar y suscribirse si no lo han hecho recuerden compartir el video con sus amigos para que cada vez seamos más personas en esta bonita familia y yo pueda traerles más videos recuerden visitar mis redes sociales como Facebook y Twitter que estarán acá abajo en la descripción del video y pues bueno chicos cuídense chao chao nos vemos hasta un próximo video así que recuerden dejar acá abajo los comentarios y nos vemos hasta un próximo video hasta la próxima chau 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 chau